A estas alturas, usted ya conoce COVID-19. Queremos asegurarnos de que también sepa que es su derecho tener acceso a la vacuna. En la mayoría de los casos, si quiere obtener la vacuna COVID-19, puede hacerlo. Nadie puede evitar que lo contraiga solo porque tiene una discapacidad o necesita ayuda adicional. Incluso si no puede salir de su casa, aún puede recibir la vacuna. Incluso si necesita que alguien lo acompañe, aún puede recibir la vacuna. COVID-19 es una enfermedad peligrosa por la que han muerto personas en todo el mundo. A menos que un doctor le indique lo contrario, el mejor manera de protegerse del COVID-19 es vacunándose contra el COVID-19. Cientos de millones de personas en todo el mundo se han vacunado de forma segura y han hecho su parte para mantener a otras sanas. Usted tiene derecho a unirse a ellos y participar libremente en su comunidad, tenga o no una discapacidad. Hay mucha información diferente sobre cómo recibir la vacuna y puede resultar confusa. La mejor manera de vacunarse puede ser diferente según el lugar donde viva. Si usted es una persona con una discapacidad que vive en Carolina del Norte y tiene problemas para recibir la vacuna COVID-19 o si necesita más información, puede llamar a Disability Rights North Carolina al 919-227-3952 o visitar DisabilityRightsNC.org.